Hola gente, mi nombre es Veloci y normalmente ustedes están acostumbrados a ver contenido de ellos jugando videojuegos o intentando hacer memes que me quedan horribles. Pero bueno, el día de hoy vengo a hablar de algo más serio. Quise comprobar que tan factibles eran las personas al escuchar que una persona no tan popular en la clase dijeron una palabra detonante. Así que decidí hacer esto. Desde el anonimato voy a decir, o sea, X, no voy a mencionar quiénes eran, dónde se dio el experimento, lo que sea. Pero bueno, podemos empezar. Lo primero que decir es que me costó mucho hacer el experimento, ya que aún así me he dado vergüenza ajena, aunque sea sabiendo el experimento, porque no estaba seguro de cómo reaccionaría a mis compañeros. Pero, X, podemos empezar. El día 1 fue el día de planeación, donde le pregunté a un familiar que qué fuera lo más raro que diga. Él me dio tres opciones y opté por la última. No voy a mencionar la palabra detonante por temas. Bueno, lo que sea. Podemos decir que ese día fue más o menos de elegir y comprobar cómo sería. Decidí decirlo y venimos al día 2. El cual es que cuando ya tengo la palabra lista, pienso en el segundo exacto en el que lo debo decir. Y recuerdo que en mi colegio se celebran votaciones. Así que ese fue el momento. Dije la palabra detonante y empezó la cosa. Lo primero que pude notar es que siete de mis compañeros reaccionaron de una manera muy, pero muy exagerada. Y de hecho, uno de ellos que estaba tranquilo empezó a hablar. Lo que quiere decir que puedo comprobar una de las hipótesis que tenía. La cual era que los compañeros podrían cambiar su forma de actuar conforme tuvieran la palabra detonante. Pero bueno, sigamos. La otra hipótesis también se cumplió, ya que sí reaccionaron de manera bastante exagerada. Pero bueno, lo que tiene que decir este experimento y las conclusiones son muy fáciles. Y es que se pudo notar como los alumnos se comportaban de maneras exageradas, al yo decir la palabra detonante. Y la verdad es que me pareció increíble lo bien que me salió el experimento social para ser el primero. Y en verdad, si este video tiene apoyo, comentar otro experimento social. Pero en estos diez segundos que me quedan les voy a comentar de que solamente a dos personas les dije lo que era un experimento social. Y esa persona en menos de tres minutos le dijo a otra persona. Gracias. 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 Gracias.